El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inauguró el martes la XIX Feria Internacional Informática 2024, a la que asisten unas 70 empresas estatales y privadas de 12 países para mostrar sus proyectos, recursos, productos y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo está muy vinculado al hecho de estrechar las relaciones de cooperación entre Cuba y otros países aliados estratégicos que también nos visitan para poder fomentar esas relaciones y desarrollar aún más las tecnologías. Señaló que el evento realizado en el recinto Pavexpo de La Habana es además un espacio común para intercambiar ideas con expositores nacionales y extranjeros, lo que permitirá estrechar las relaciones de cooperación entre Cuba y otros países considerados como aliados estratégicos. González señaló que para la isla resulta fundamental el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, que constituyen un eje transversal en el desarrollo económico de un país o en la calidad de vida de los ciudadanos. El viceministro primero destacó el capital humano fomentado por Cuba en la industria nacional del software que ahora se pretende insertar en el mercado internacional. Uno de los objetivos, señaló, que se persigue también en Informática 2024. El presidente Díaz-Canel recorrió la espaciosa sala de exposiciones donde se han instalado los 49 stands de 22 empresas extranjeras y de medio centenar de entidades cubanas. En el centro del salón, el stand de Cuba ofrece un panorama de las nuevas tecnologías en la isla con la presentación por diferentes entidades de 28 soluciones que han sido desarrolladas en el país y que sobresalen por su calidad, integralidad e impacto económico y social. Una particularidad de esta edición es la participación por primera vez de empresas privadas cubanas como Doflaini, una pequeña compañía nacida en 2021 al calor de la apertura gubernamental y que ofrece servicios de desarrollo de software especializado en diferentes áreas. También, a diferencia de otras ediciones, la muestra de ahora se centra en servicios y no en elementos tangibles. Informática 2024, que estará abierta hasta el próximo viernes, permitirá conocer el quehacer en Cuba en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el tránsito hacia una sociedad digital con el necesario aprendizaje de la ciudadanía para aprovechar estos beneficios. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.